Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, muchas veces perdemos la compostura y perdemos el estilo. Querido Estilócrata, está claro que el hombre y la mujer tienen diferencias en el físico, las emociones y comportamientos. Sin embargo, existen hábitos masculinos que son capaces de dejar atónitas a las chicas. Y lo primero que les viene a la mente es la palabra asco. Haciendo un gesto de repulsión. Después, viene el rechazo del cual nunca podrás recuperarte. Así son las mujeres. Y es que la mayoría de ellas conocen esos malos hábitos masculinos porque ya han pasado por experiencias que superan lo traumático. Y esto sucede en compañía de sus amigos, hermanos, novios y, por supuesto, esposos. Quizás puedes pensar que son exageradas, pero por su naturaleza es así. Y si no quieres alejarla o tener una batalla campal con ella, lo mejor es que intentes enmendarlo. Es por esta razón que a continuación te traemos una lista de esos hábitos que tú puedes considerar normales, pero que, para tu chica, pueden ser asquerosos. Presta atención. La higiene íntima masculina no siempre recibe la atención que merece, ya sea por falta de información o de interés. Algunos hombres, por no decir más del 70%, cometen el error de no lavar adecuadamente sus partes pudendas, a pesar de las consecuencias negativas que esto puede acarrear. En especial, malos olores, molestias e infecciones. Y es que es obvio que esta zona del cuerpo es propensa a oler mal. Y es por esta misma razón que debes enfocarte más en ella a la hora de bañarte. Tenemos videos especiales, tanto la parte delantera como la parte trasera. Te los dejamos aquí. Si ya te has dado cuenta que tu ropa interior, incluso tus pantalones, huelen mal, quiere decir que no te estás lavando muy bien. Y es que dejar que el agua y el jabón corran en tu cuerpo no es lavarte. Debes tomar jabón suficiente, frotar esta zona, enjuagar y repetir el proceso. Además de que, debes secarte bien, ya que si dejas húmeda la zona, acumularás bacterias que al mismo tiempo provocan mal olor. Además, debes limpiarte bien. Cuando vas al baño, usa toallitas húmedas para asegurarte. Evita la penosa situación de que tu chica perciba este mal olor y te haga un comentario al respecto. Estamos seguros que no quieres pasar por un momento tan incómodo. 2. Oler a humedad después del baño. ¿Alguna vez, después de bañarte, al secarte, percibiste un olor extraño en tu piel? Quizá tu respuesta sea no, pero sabemos que tu chica sí lo percibió. Te lo mencionó y tú te quedaste en duda, buscando de dónde provenía ese olor desagradable. Pero, ¿por qué las chicas odian esto? Bueno, en primer lugar, porque hueles a humedad. Y segundo, porque no te das cuenta y sigues secándote con esa toalla apestosa sin darte cuenta que huele muy mal. Admitámoslo. Algunas veces, los hombres somos así. Debes saber que las toallas de baño deben cambiarse cada semana como mínimo, sin pasar máximo de dos semanas. Y es que no importa si estás limpio cuando te secas en ella. Recuerda que esta queda mojada. Y aunque con el tiempo se seca, algunas bacterias logran acumularse en ella, lo que provoca ese mal olor que se impregna en tu piel. Y ponerte loción no es una opción, ya que solo lograrás que los olores se mezclen, empeorando la situación. 3. Tener las uñas largas. La cosa es así. Las mujeres pueden llevar las uñas largas porque son mujeres. Pero unas uñas largas en un hombre es lo más asqueroso del mundo. ¿En qué momento pensaste que era algo normal? Y además, tenerlas sucias empeora la situación. ¿Acaso tienes 5 años? Las uñas. Como todo lo demás que crece en el cuerpo, debe recortarse periódicamente. Pero no basta con que las cortes. Cuando ya aparecen las uñas de una bestia, debes tratar de que éstas no crezcan demasiado. Además de que, siempre deben estar limpias. Si tienes las uñas largas y tu chica lo percibe, prepárate para un regaño seguro. Y por supuesto, ella no permitirá que la toques con esas manos que dan miedo. 4. No limpiarte la lengua. La lengua suele ser la gran olvidada durante la rutina de higiene bucodental para la mayoría. Ya que por las prisas, simplemente lo dejamos para otro día, dándole siempre prioridad a los dientes. Ignorando que la limpieza de la lengua es igual de importante. Debes saber que la higiene de la lengua es imprescindible para una buena salud dental, ya que está llena de surcos. Y en ellos, pueden quedar atrapadas bacterias que provocan el mal aliento. Además de darle un aspecto blanquecino. Y esto, por supuesto, es algo asqueroso para las chicas. ¿Por qué? ¿Quién quiere un novio con un mal aliento o con una lengua blanca? Así que ya lo sabes, lava tu lengua constantemente y adecuadamente. Tenemos un video sobre ello. También es un éxito. Te lo dejamos aquí en la liga. 5. Cabello graso. Ya hemos mencionado anteriormente que no es muy recomendable para todos lavar el cabello todos los días. Ya que éste se reseca al perder sus aceites naturales. Pero esto no significa que debas dejarlo sin lavar por días. Aún después de haber sudado en el gimnasio. Y peor, si por naturaleza tienes el cabello grasoso. Lo sabes perfectamente. Las chicas aman jugar con el cabello de los hombres. Ya sea en la intimidad o simplemente porque les gusta cómo se siente. Entonces, piénsalo. ¿Crees que no le dará asco si sus dedos no se pueden deslizar por tanta grasa? ¿Asqueroso o no? Si tu cabello es graso, lávalo con un shampoo especial para el control de la grasa. Esto hará que se vea y se sienta bien. Y no necesites lavarlo tan seguido. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita. Para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.